Música ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capitulín de las esferas estas todas locas y vamos a continuar ya que venimos directamente hasta esta esfera que tiene que estar llena de peligros y llena de emociones los cuales vamos a vivir todos nosotros juntos en este nuevo capitulín mi pico está un poco pocho, así que creo que me va a ir un tanto mal escucho adentro el pandemonium, no lo sé por qué pero bueno, vamos a darle con todo mira acá arriba hay un cofre igual aquí tiene cabezas de Wither y esto, vale, vamos a dejarlo ahí no vamos a tocar igual que en el otro y ya saben, esta esfera obviamente como conocemos todo el resto como esa dentro tienen que tener un montón de gente por supuesto, un montón de gente que como hoy me traje el arco vamos a poder matar en el momento que mi se me dé la gana así que vamos a dejar esto ahí puesto vamos a venir acá abajo sí, espero que no se me acabe el pico, por favor por favor, hazme farol a ver, esto debería estar por aquí más o menos si no me equivoco yo a ver, por aquí ahí abajo está más abajo que en el anterior está mucho más abajo mientras se escucha peor todo venga, por aquí venga, están ahí abajo tomar por viento ya saben que yo con esta esfera no me llevo muy bien no, 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 no vale, aquí debería haber uno madre mía graso, error como subo ahora no tengo bloques espérate tú vamos a quitar este no voy a ser el loco estoy como que voy a subir la cosa vale no voy a ir por aquí me voy a subir por acá me voy a ir a hacer un pico nuevo jeje ¿por qué? porque se me da la gana jeje más que todo me voy a llevar las cabezas de Wither voy a llevar uno de estos y por hacerme un pico nuevo porque no traje uno me voy a hacer uno y vamos a más de que ir a ver porque realmente realmente adentro hay gente mala a ver voy a hacer voy a hacer un pico nuevo vamos a dejar este cosa en el monumento voy a abrir todo el techo igual que en el anterior voy a ver dónde están los spawns más o menos voy a traerme bloques porque ese fue un gas horror no traer bloques y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? nada más creo que eso sería todo comida obviamente que dejé las patatuelas allá puestas por ahí madre mía venga y así se baja la escalera venga tomar viento me rompí los tubillos madre mía cada día echo de menos que vaya a terminar esta serie pero bueno ya empezaremos otra otro tipo de skyblock que ya lo tengo pensado y alguno se me habrá ocurrido pero bueno mira me cago en el esqueleto menos mal que avance rápido porque ese esqueleto me hubiera matado y me hubiera tirado bajo rápido a ver primero tengo solamente una espada normal ¿por qué? si quiero mis tengo mi super espada con smite tengo un super mechero con un brick in 10 a ver 1, 2, 3 para vico venga ahí ahora palitos yo tenía como 20 stack de palos y mira tienen que estar aquí venga 1, 2 y 3 tenemos un pico no tenemos cabezas de Wither para aburrir que la voy a ir poniendo por el momento venga ahí 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 arriba ahí arriba ahí arriba miren ahí otra ahí se me da la puta gana de poner cabezas de Wither que hay algún problema ahí 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 y ahí bien y otra ahí y otra ahí y otra justo ahí perfecto bien me quedan 6 y aquí me quedan para completar esto ahí 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 y ahí y ahí venga y otra ahí bueno por eso hacerme la cabeza de esqueleto a ver este es el Black Steiner Clay sería uno de los que solamente esto sí este el negro me falta el café me falta el magenta y me falta el orange o el naranjo vale 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 tenemos el pico tenemos un poco de carne cocinar esto aquí donde están las patatas las patatolas a ver aquí venga unas cuantas más la mitad de esto unas poquitas más ahí perfecto 25 patatitas con esto no quiero más vamos para allá venga 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 el esqueleto seguirá ahí espero que no porque ahora me revienta venga sube rápido sube rápido sube rápido pumba 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 esqueleto esqueleto nadie vale vamos a ay madre casi me la digo ay mis amigos como la como la he estado pasando con esta serie me encanta me parece genial es una de las series que más he disfrutado porque y de las que más me ha traído sonrisas enojos uff me parece extraño que vaya a terminar ya porque es una de las pocas que he podido terminar a fondo ya que con skyblock quedé un poquito ahí como me quería más pero soy un tonto y cometí el error más nuevo de todos que es hacer eso pero bueno lo que voy a hacer ahora es llenar eso de luz que es lo típico llenarlo de luz y ay madre mía y eeeh matar los bichos matar los bichos a ver escuché endermans así que mmm mala idea mala idea de mirar dentro mucho tiempo así que venga a ver vamos a abrir un pequeño espérate me estaba asustando espérate vamos a ver esto y esto acá me da un arco normal así que mis cojones cuando tiene un Bikin 5 así que espérate vamos a abrir aquí y a ver hay doble spawn por cada lado matando esqueletos podría matar gente todo el rato aquí ese no pero para matar toda la gente que está dentro primero tengo que hacerme de los spawns así que bloques no me traje de nuevo venga voy a tomar bloques de por aquí arriba mientras abro el suelo desde aquí venga para que todos estos bichos se vayan quemando bien me quede sin el pico ese también tengo ganas de ir a esa que está allí de que es como de desierto ¿no? que es una de las que más me da ganas por el momento así que vamos a tirar toda esta puta tengo el chip más apretado espero que no pase lo mismo que la última vez que el chip me falló no sé por qué vale ahora tengo bloques por lo menos algunos bloques tengo no como antes que no tenía nada vale dentro veo es que hay doble spawn de todo ¿eh? que es lo peor vale espero que no me maten ahora me está haciendo de noche va a ser peor esto vale espérate voy a ir a dormir vale voy a ir a dormir ¿por qué? por el hecho de que estos bichos no se van a morir a menos que haya luz así que voy a ir a dormir voy a hacer un corte aquí voy a dormir y ya nos vemos aquí de vuelta ¿vale? ahí voy vale ya me he ido a dormir así que ahora voy a tocar he quitado arriba una gran parte de todo esto o sea dejé el cofre solo ahí volando hay un montón de bichos que quiero matar sobre todo los esqueletons hay endermans y me parece que es una tontería así que vamos a matar y vamos a matar vamos a romper los spawns rápidamente por aquí por aquí yo oh disculpen mis amigos nunca graben nunca si se hacen un canal nunca graben después de comer porque si vienen esos como como cosas raras vamos a tomar los bloques aquí a ver estos por acá vale ya saben que yo me cubro fácilmente con hartos bloques antes de romper un spawn vale aquí 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 ahí 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 perfecto así si algo pasa por lo menos estoy cubierto vale aquí está lleno lleno de gente los spawns tienen que estar aquí bien un spawn menos otro spawn menos y aquí voy repartiendo palizas venga fuera 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 gente mala vale vamos a ir a ver los otros spawns ya aquí vamos a tirar a qué altura están más o menos no digo que sé dónde están pero más o menos sé dónde están venga vamos por allá que el hecho de que yo sepa dónde estén los spawns no significa que algo malo pase y yo muera venga aquí ahí 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 vale ahí acá acá venga ahí 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 venga uff sé que esto es un poco tonto pero bueno ahí el spawn debería estar aquí bien adiós adiós qué detenido pero bueno vamos a vamos por los siguientes dos spawns aquí esto es bastante 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 te llena de energía más que todo te deja ahí con el culo todo torcido el hecho de que haya un doble spawn creo que esta de las esferas más grandes con mouse dentro pienso yo aquí será no es uno más abajo obviamente pero ahí ahora me puedo tirar aquí bien venga no me voy a arriesgar y voy a hacer esto así perfecto a ver yo pienso esto es lo que lo puedo sacar este igual y aquí están los dos spawns que hay uno que hay uno y el otro debe estar aquí hola son bill que tal como están es que quieren matar gente por matar gente este entretenido vale nos queda una sola partida de spawn una sola partida después que espada me traje ah no la magia vale nos queda solamente esa partida de spawn de allí ya podemos entrar a matar a todos los bichos a golpes a golpes no bueno a golpes a golpes a golpes no pero si a la entrada da el golpecito ahí bien como los machos que somos venga ahí 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 tengo pensado mis amigos no sé si les parezca una problema yo voy comentando cosas aquí mientras rompo spawns tengo pensado donde están los spawns aquí vale bien tengo pensado en subir un juego de terror de miedo de estos juegos indies de terror y que era una media sección de juegos indies que ustedes me recomienden juegos indies y jugarlos no sé qué me dicen ustedes dirán vamos a matar gente aquí vamos a matar con toda gente ya venga va al viento todavía lo que más me asustan son estos vale ¿saben lo que voy a hacer? voy a irme a uno de mis refugios y desde 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 esta esquinita voy a matar a toda la gente ¿dónde están mis refugios estos? acá creo aquí aquí está vale aquí voy a meter y voy a poder irme a matar gente con un descerebrado ya te digo yo vale a ver creo que a esta altura no me gana nadie vengan estoy aquí matemos gente venga creo que vengan todos esto de matar gente así es más fácil madre mía bien voy a matar estos bichos y ya vuelvo ya con un secundete pues bueno mis amigos morí sí me explotó un creeper y morí voy a tener que volver a ir pareja espada no tengo nada o sea nada madre mía ya me estoy decepcionando de mí mismo ¿cómo puedo ser tan tonto? no me voy a hacer nada es que no llevar la espada esa es perderla así que voy a irme así como estoy ya está espero que hayan disponido a la mayoría de ellos porque madre mía perdí todo 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 absolutamente todo no quedó nada madre mía estoy uff completamente decepcionado como me va a explotar un creeper y me mata tío no lo entiendo uff perdí el arco madre mía el arco el arco por qué no me quedé tranquilo que tuve que entrar y morir espero que me den algo bueno espero que me den algo bueno porque como me den una patata una patata encantada con todo un palo un palo grande y se hace de noche y se hace de noche venga otro corte vuelvo bueno ya me fui por un pico también y por un par de patatas que me estaba quedando sin comida creo que hacerme otro pico madre mía si me voy a quedar sin hierro pero ya queda poca gente ya queda poca gente venga venga zombies del demonio tiro para allá aquí espero que me den no sé algo bueno venga porfa 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 que explota vale me queda ese creeper de ahí esa araña ese mini zombie que podrias caer ya jodio vamos a ver ahí ahí y aquí a ver a ver a ver el creeper ya vino por su destino ese es que me queda solamente eso y el jodio este venga el jodio primero no muere hijo del mal los esqueletos venga muerde un rato espero que haya algo bueno que haya aquí abajo eso tiene tnt no no puede ser a ver que que me estás contando eso era tnt no y que aparecen creepers random a ver uno puedo controlar lo uno lo dos no que jodio me escapo al creeper eso es eso eso que me da que es tnt ah no que bonito y unas botas nada si no se piense que me van a dar algo bueno unas botas un poquito vamos a ver eh vamos a subir por aquí creo que es lo más cercano no aquí venga venga todo desperdicio de bloques así venga pon bloques hombre a ver eh para arriba para arriba por lo menos conseguimos algo perdimos todo pero conseguimos algo unas super botas de oro con protección 4 un brick in 12 y protección 2 venga una mierda pinchar un palo eso es lo que es vale vamos a seguir dejando el capitulín por aquí ya saben pueden dejarme un like pueden comentar lo que les ha parecido eh si se han reído de la tontería que me ha pasado porque madre mía miren tenía todas mis cositas bueno ya saben déjenme un like y si quieren si no no pueden ir a tomar viento por ahí y nos vemos en una próxima así que chao hasta la siguiente tí tí